Hoy estás cumpliendo años y te queremos felicitar Versos del alma cantando Hoy te quiero dedicar en el día de tu santo Que recibas bendiciones y del cielo más en canciones de amor Vienen todos tus amigos a desearte lo más lindo De la vida y que tengas un cumpleaños feliz Y el mundo sonría de felicidad que tengas Génesis Un cumpleaños feliz y el mundo sonría de felicidad ¡Feliz cumpleaños Génesis Lewis! De parte de tu papá y de este tu amigo Carlos Malo ¡Feliz cumpleaños Génesis! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!